¿Cuál es el procedimiento para solucionar el problema de cada edificio? No, no solamente desde el momento de la construcción de toda la unidad habitacional, sino que la ciudad ha estado invirtiendo reiteradamente en cada uno de los edificios, entonces hay que tomar una determinación. Yo creo que el día de hoy es mucho más barato terminar de trabajar en cada uno de los edificios, uno de los bloques de la unidad habitacional que faltan que pensar en reubicar a toda la unidad habitacional. Bueno, creo que aquí hay una enorme necesidad de la gente porque están en riesgo algo básico para cada ser humano que es la vida. Aquí el hecho de que haya hundimientos, de que los edificios estén colapsando, de que es patrimonio de miles de familias que habitan en esta colonia, pues no podemos permitir que se siga deteriorando su patrimonio y que nadie haga nada por estas miles de familias que habitan en esta colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!